La pregunta es qué va a pasar con el pasaje, porque el subsidio se cuenta solamente en el área metropolitana. El viceministro de Transporte decía que aunque el precio internacional del combustible esté cada vez más alto, el pasaje no subirá en el área metropolitana por el momento. Según datos de este viceministerio, el subsidio a los buses convencionales se redujo en diciembre del año pasado, pero la intervención estatal crece sostenidamente para las unidades convencionales. Los últimos datos oficiales indican que en diciembre del año pasado el precio sin subsidio del servicio convencional de transporte de pasajeros fue de 3.582 guaraníes, mientras que el servicio diferencial tuvo un precio de 4.822. Las unidades convencionales mantienen un incremento sostenido en su precio, mientras que las unidades diferenciales reportan una reducción en el último registro del viceministerio de Transporte. Sobre el precio final del pasaje, Víctor Sánchez, el viceministro, adelantó que a pesar de que el combustible se haya vuelto a encarecer, mantendrán 2.300 guaraníes para buses convencionales y 3.400 para diferenciales. En septiembre del año pasado teníamos la tarifa técnica del servicio convencional 3.428. En octubre tenemos 3.517, en noviembre 3.575 y te doy un dato que todavía no está, pero no tenemos todavía decreto, pero sí ya lo habíamos concluido que es diciembre 3.582. En el servicio diferencial, septiembre 4.888, octubre 4.917, noviembre 4.946 y diciembre 4.822. Ahí tenemos también un pequeño ajuste para abajo. Y por la cantidad de pasajeros, tenemos que tener en cuenta que la tarifa técnica es analizado mes a mes, con datos operativos de mes, eso hace que siempre va a ser variable, va a ser dinámico y depende de la cantidad de pasajeros del mes operativo, depende también del precio del combustible de ese mes operativo. Y entonces como en diciembre tuvimos una alta demanda, tuvimos varios pasajeros, por esa razón se ve la disminución del mes del servicio diferencial del mes operativo de diciembre en relación a noviembre. Y el precio del pasaje es una decisión política. Se tiene la tarifa técnica que es el costo real del servicio prestado. Entonces, desde el Ejecutivo se decide si el precio del pasaje va a aumentar o no. En este caso, el precio del pasaje se mantiene. Aumenta el subsidio por boleta, en unos meses el camión disminuye, dependiendo de la cantidad de pasajeros.